Muy buenas tardes, buena vesprada Alacant, aquí estamos. Yo soy Miquel Hernández, me encargo de gestionar la web iambiente.es y con esta conferencia iniciamos un miniciclo de charlas que gracias a Casa Mediterráneo nos permite traer a gente como la prestigiosa Mónica Fernández Aceituno. Mónica Fernández Aceituno, bienvenida Alicante. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como lo importante es que la escuchemos a ella, vamos a empezar hablando del concepto por el que te hemos traído aquí. Y ese concepto me gusta que lo debatamos porque estamos comentando justo antes de empezar el tema de crisis climática. Y tú, como le decías a unos compañeros de Alicante Plaza, considerabas que estamos hablando más de crisis de la naturaleza. A ver, cuéntanos, ¿por qué? Efectivamente, bueno, se escucha bien, ¿verdad? Se oye bien. Bueno, estoy encantada en primer lugar de estar aquí. Muchas gracias, Miquel, y muchas gracias a la Casa del Mediterráneo por esta invitación, por volver a Alicante, que me da esta oportunidad. Y en un momento en el que todo el mundo está hablando de cambio climático. Y como dice Miquel, yo prefiero hablar más que de cambio porque incluso se ha cambiado esto porque ahora se habla de crisis climática. Y me gusta más hablar de crisis de naturaleza, que es en realidad en lo que estamos. Vamos a tratar de ver esto como, no como es, porque es como voy a contar cómo lo veo yo, ¿no? Y eso no quiere decir que sea así, porque yo tengo mucha imaginación, pero sí voy a tratar de, con mis observaciones, como bióloga, pues explicar un poco la situación. Me gusta hablar más de crisis de naturaleza porque realmente, o sea, es mucho más real y lo estamos comprobando. Estamos en una situación, como decía Antonio Guterres, que dijo en la apertura de la COP25, dijo que estamos en un punto de no retorno. Esto me hizo gracia porque es un término aeronáutico. Cuando va a despegar un avión, ese avión tiene oportunidad de abortar el despegue. Y en ese momento, yo no sé si alguien de aquí ha vivido un aborto de despegue, pero a mí por la profesión de mi marido, que lo acompaño muchas veces, pues lo viví en una ocasión. Es algo tremendo, ¿no? Porque es un frenazo, todo se va para adelante. Y tú sabes que es un aborto de despegue, pero en realidad no sabes qué está pasando. Ese punto de no retorno es el punto en el que ya no se puede ni siquiera abortar. Ya tienes que irte al cielo y que sea lo que Dios quiera. Guterres decía que no vislumbramos el punto de no retorno, sino que estamos con el punto de no retorno encima. Esto lo hemos visto aquí muy cerca, hace poco, con el Mar Menor, que es una albufera. Sí, una grave crisis. No podemos hablar de laguna porque entra y sale el agua del mar. Y a mí me sorprendió, estando en Galicia, que yo vivo en Galicia, me llamó mucho la atención porque es la primera vez que asisto a una manifestación ciudadana en la que la naturaleza, digamos, se vuelve un clamor. O sea, esa manifestación tan reciente de octubre de este año, creo que va a marcar un punto de inflexión que de alguna manera todos estamos percibiendo. Esto es un rumrum que ya empezamos a oír y este clamor se escuchó en la calle en Murcia, en Cartagena. Bueno, era terrible ver los peces en la orilla, ver doradas y cosas que no vimos y que estaban muriendo también. Caballitos de mar, praderas de Posidonia que están sumergidas. Un mar que era cristalino, que era el Mediterráneo en pequeño, podríamos decir, y de repente colapsa. Está en un punto de no retorno. Esto te pone la carne de gallina. O sea, verlo, la angustia de los peces sin oxígeno, yo creo que nos la transmitieron, ¿no?, en la orilla. Y ahí nos dimos cuenta de que esto que se llevaba advirtiendo hace ya muchos años, hace 20 años, la Universidad de Murcia ya lo advirtió que no se podía, que estaba llegando al límite, que de alguna manera también lo vimos todos porque todos estamos viendo que hay más medusas. Sí, ahí tú contabas que las medusas eran como el pequeño termómetro que indicaba qué es lo que estaba sucediendo. Pero recordemos, no sé si todo el mundo a lo mejor es consciente de cómo fue aquel episodio o qué es lo que sucedió en concreto. Exactamente. Entonces, antes de seguir, sí me gustaría acotar que parece, somos muy compartimentados, ¿no? Y aquí debemos de tener una visión circular, incluso a la hora de abordar el tema del cambio climático, porque parece que el cambio climático solo son o metros de mar o temperaturas o desastres, tormentas, incendios, etcétera. O sea, no podemos pensar así, ni tampoco podemos pensar que la biodiversidad es un tema totalmente aparte. Es que está todo relacionado. O sea, las primeras que cambian la atmósfera del mundo, porque vamos a situarnos en el mundo, o sea, estamos en el mundo, estamos dando vueltas solos, o sea, no hay nadie más que sepamos, ¿no? Y estamos dando vueltas a 30 kilómetros por segundo. Es decir, vamos en una nave espacial que es prácticamente cerrada, porque la atmósfera nos cierra. Estamos como en una bola de cristal. Hay un cierto intercambio de gases por el viento planetario que van al universo y ya no retornan. Pero es prácticamente cerrado. Lo único que entra y sale de manera natural, claro, a parte de los satélites, lo único que entra y sale de la Tierra es la luz del Sol. Entonces, lo más parecido es una bola de cristal. Entra la luz del Sol, sale otra vez la luz del Sol, pero lo que sucede aquí se va a quedar aquí, como el Mar Menor. Entonces, esa visión global y local tenemos que aplicarla a este asunto. Esto no es un asunto de física, es un asunto de biología. Y en esto los biólogos se están quedando muy atrás. Y por eso yo digo que es una crisis de naturaleza. Porque las primeras que cambiaron la atmósfera de la Tierra fueron las bacterias. La atmósfera terrestre era una atmósfera que era reductora, era imposible la vida. Y unas bacterias muy primitivas que curiosamente viven en los intestinos de los animales que emiten metano, que es uno de los gases de efecto invernadero. Esas bacterias son responsables del metano atmosférico. Bueno, pues esas bacterias cambiaron, unas bacterias muy primitivas, cambiaron la atmósfera a una atmósfera con oxígeno que permitió la vida. Y luego, muchos años más tarde, nuestra asistencia. De hecho, esas bacterias, tú contabas también en este entrevista recientemente, que podían ser una solución para los problemas que tenemos. ¿Cuánta cómo podría aplicarse? Efectivamente. Nosotros, decía Walden, en Walden, Henry de Vituró, que a lo mejor muchas personas que están aquí les gusta leer y si no lo han leído, yo les recomiendo esa lectura, es La vida en los bosques, de Walden. Es un escritor estadounidense de 1854 que escribió su vida en una cabaña al lado del lago Walden. Decía que el cielo no solo está sobre nuestras cabezas, sino que está bajo nuestros pies. Puede que también bajo nuestros pies esté la solución al problema que tenemos en estos momentos. Yo estoy convencida de que la solución, primero, no va a ser tecnológica, que es lo que se está proponiendo únicamente. O sea, aquí parece que, bueno, los ingenieros, los que han inventado todas las máquinas, nos han metido en este desastre y son los que nos van a sacar. Bueno, algo van a hacer, claro. Hoy he leído que hay unas torres que se están ideando para poner en las ciudades y que absorban el CO2. Bueno, hay muchas soluciones tecnológicas que se van a poder aplicar, incluso inventar maquinaria que no contamine. Pero si nosotros queremos salir de esta, solo vamos a salir con la naturaleza. Decía que Guterres, al iniciar la COP, dijo, debemos de dejar de luchar contra la naturaleza. Estoy absolutamente de acuerdo. No solo dejar de luchar contra la naturaleza, tenemos que empezar a imaginar soluciones con la naturaleza, en simbiosis con la naturaleza. Nosotros, no estoy hablando de la naturaleza de todos los tiempos. Otro concepto que tenemos que tener muy claro es que el 99,9999% de las especies que han existido alguna vez sobre la Tierra se han extinguido ya. ¿Creemos que nosotros vamos a ser la excepción? Creer esto, yo digo que es como creer que no vamos a morir. O sea, seguramente, lo más probable es que nosotros tengamos ese destino. Y luego otra cosa, pensamos que nuestro destino no tiene nada que ver con el de las especies que nos son contemporáneas. Cuando nosotros también somos naturaleza y vivimos gracias a las especies con las que convivimos. Desde una bacteria del suelo hasta cualquier árbol, cualquier pez del mar menor. Decimos pobre pez, no. Pobres nosotros, porque estamos viendo qué puede suceder. Soluciones solamente cultivando de otra manera la Tierra a como lo estamos haciendo ahora, se reducirían los gases de efecto invernadero en un 30%, porque el suelo tiene una captación de CO2. Cuando sucedió, por ejemplo, en Doñana, el desastre de Andalcóllar, que recordaréis muchos de vosotros, se ha remediado con fito-bioremediación. Es decir, hay plantas como la silene, que es una plantita que yo veo en mi aldea, en las cunetas, en los acirates, que tiene un cáliz abombado inocente, que parece que esa planta te va a solucionar. Bueno, pues con esa planta, que se llama silene vulgaris, se ha comprobado que absorbe los metales pesados y que se puede combatir la contaminación del suelo por metales pesados. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a hablar de crisis climática, la temperatura, en el fondo, va a ser lo de menos. Porque si hablamos de temperaturas, mucha gente dirá, oye, pues si viene, vosotros aquí tenéis un clima estupendo. Primero, para hablar de clima, tenemos que pensar en mediciones de 30 años. O sea, lo que no puede ser es decir, la dana, no, esto es el cambio climático. No, o sea, no. El clima son mediciones fiables durante 30 años, meteorológicas, y entonces podemos hablar de clima. Para hablar del tiempo que hizo ayer o el verano que ha sido muy caluroso, ahí no podemos hablar de clima, eso es una variable en una de 30 años. Cuando pasen 30 años, podemos hablar de eso. Entonces, no es solo una crisis climática, porque ahí estamos quedándonos en la superficie. Tenemos una crisis de agua, de agua potable. Tenemos una crisis de suelo, de suelo cultivable. Tenemos una crisis de belleza, de paisajes. Todos, yo venía en el tren, hay pasajes preciosos, pero al lado de la vía del tren, estás viendo también escombros, estás viendo cosas espantosas. O sea, eso nos está influyendo y nos va a influir en nosotros. Entonces, es una crisis absoluta del lugar donde vivimos y de las especies con las que son contemporáneas nuestras, con un destino común con nosotros. Claro, estábamos comentando antes fuera del micro la preparación de lo que es esta charla, que hay toda una generación de gente en nuestra sociedad actual que prácticamente su relación con la naturaleza es a través de la ficción o de los documentales, a través de la televisión. Y eso nos empobrece porque te crea una relación que igual podrías tener con otros elementos. Por eso me gustaba recuperar unas frases que me comentabas ayer por teléfono, que decíamos, las palabras son el puente colgante en la naturaleza. Cuantos más palabras conozcamos, mejor valoramos la naturaleza. Porque si no sabes cómo se llama una cosa, ¿cómo vas a querer salvarla? Exactamente. Yo digo que vemos con las palabras. Nosotros, todos los animales tienen un lenguaje, ¿no? Incluso los insectos tienen un lenguaje. Pero la especie humana es la única que escribe. No existe un animal sobre la Tierra que escriba. ¿Qué nos ha cambiado esto? Nos ha cambiado todo. Nos ha cambiado todo. Porque además es muy curioso, porque hay quien sostiene que la vida en la Tierra empezó sobre la arcilla. Bueno, pues las primeras palabras que escribimos como seres humanos, o sea, las primeras palabras se hicieron sobre una tablilla de arcilla con un punzón. Y ahí se hicieron unos signos silábicos y se considera que son las primeras palabras escritas. Poder escribir, ¿qué nos permitió? Almacenar información fuera de nosotros. Todas las especies tienen una sabiduría acumulada de millones de años que es muy superior a la nuestra. Por eso yo digo que hay que observar las especies, invertir en naturaleza. De todo el presupuesto que hay para cambio climático, solo el 3% se destina a soluciones relacionadas con la naturaleza. O sea, fijaros todo lo que falta por avanzar. Y además yo considero que la observación es muy importante. La observación de lo que no sirve para nada. ¿Qué es lo que haría un poeta? Por ahí está Rosa Cuadrado, me parece. Eres Rosa Cuadrado, ¿verdad? Bueno, pues esa mujer que está ahí al fondo es probablemente las personas más valiosas que hay ahora mismo en esta sala, al margen de que pueda haber algún científico que estarían equiparados. Decía Wingenstein, que era un hombre que se fue a vivir a una cabaña, a pensar eso que parece que no sirve para nada, que decía además Julián Marías, y perdonad porque voy de un sitio a otro, Julián Marías, sus hijos le veían en un sillón así apoyado, y decían, papá, tú no haces nada. Y decía, estoy pensando. Entonces, pensar es muy importante. Y una persona que es poeta puede captar cosas que no capta un científico. Y Wingenstein, que vivió en una cabaña solo y dijo, antes de morir, dijo, decirle a todos que he sido muy feliz, porque cada uno pobre ahí en la cabaña solo y tal. Y dice, decirle a todos que he sido muy feliz. Escribió unos aforismos muy interesantes. Y uno de ellos decía que no sabía, no se preguntaba por qué las personas creen que los poetas y los músicos están para distraer y los científicos para enseñarnos. Que por qué no se plantean que puede ser al contrario. Bien, hay algo de poético en lo que se llama investigación básica. A tu abogas por lo que se llama la tercera vía. Exactamente. Por esa relación entre ciencia y letras. Efectivamente. Y siempre he dicho que existe una tercera rama entre la rama de las ciencias y la rama de las letras, que es donde anidan los pájaros. Pues bien, hay una investigación poética, cuál es, la que no sirve para nada. Que a lo mejor es la que estaba haciendo Pasteur y descubrió la penicilina. Es decir, hay una parte de nosotros que tiene que dedicarse a pensar, a investigar, a mirar esas flores que están en la cuneta. Y si las tengo yo ahí mismo, ¿esto qué valor tiene? Y resulta que son las que nos remedian una contaminación que nos puede envenenar los cultivos. Entonces, esa investigación hay que potenciarla. Todo lo que esté destinado a crisis climática, a cambio climático, crisis de la naturaleza, como quieran llamarlo, hay que invertir en naturaleza para mirar, observar, investigar y saber cuáles de las especies que tenemos debajo de nuestros pies en un pellizco de tierra hay millones ya de organismos. Diez millones. Bueno, es que todo eso hay que mirarlo, hay que conocerlo. Puede que conozcamos ahora mismo más el universo que lo que tenemos bajo nuestros pies, que es una verdadera comunidad ecológica que seguramente nos va a ayudar muchísimo porque vive en condiciones extremas. Todo eso hay que investigarlo. Todo eso hay que ir a ello. Y eso hay que mirarlo con filosofía, con poesía, todo lo que tenemos los seres humanos que hemos podido acceder a ello porque sabemos escribir. Con esas palabras tenemos que regresar a ello. Y como tú bien dices, vemos más cuando sabemos nombrar. La gran labor de tu vida es lo que llamamos el diccionario aceituno. Aquí tenemos, por ejemplo, dos ejemplares del último libro que se ha editado, que es como el trabajo de tu vida, el recoger en palabras esas cosas de la naturaleza. Sí, bueno, yo para mí siempre digo que puedo decir que he tenido la amistad de las palabras, ¿no? Porque yo me encuentro muy bien entre las palabras y me encuentro muy bien en una biblioteca, que puede ser un poco la cabaña de Wingenstein, ¿no? Para mí. Porque una biblioteca es un bosque, ¿no? Y allí me encuentro en la gloria. No me digas por qué, pero yo me pongo ahí. Y entonces el diccionario es algo que yo he hecho en la biblioteca o en mi casa, cerca de mis libros. Y para mí es lo más bonito que he hecho, que es ir recolectando las palabras que son bonitas y que humildemente guardo en un libro que no tiene más importancia, pero que para mí sí la tiene. Y es lo que he querido ver un poco precipitado sobre un papel, porque hasta ahora lo tenía en una web, que no deja de ser un sitio que de repente un día desaparece y te da un mal. Sí, porque en aceituno.com, que no lo vas a mencionar, pero yo sí que lo menciono, aceituno.com, podéis consultar gratuitamente todas esas palabras y tal. Es que a mí me gusta mucho la manera en la que hablas de la naturaleza y el, bueno, a mí y a los voluntarios, por ejemplo, del Premio Nacional de Medio Ambiente te alabaron precisamente por tu capacidad para difundir. Porque es que tú, por ejemplo, repasas, le estaba diciendo que una cosa tan sencilla como en Abedul, la primera entrada de este hablaba de él, incluso de noche, que blanca es la corteza del Abedul. Y esa referencia a algo, esa imagen poética que construyes es la que da valor precisamente a que tenemos que conservar lo que nos rodea. Sí, vemos más eso cuando nombramos y también nos lleva a un mayor amor a lo que nos rodea. Y además la naturaleza está en todas partes, o sea, eso está en el sitio más inhóspito. Siempre hay una flor que sale o siempre hay un pájaro que pasa. No todo está perdido, ¿no? Y además tampoco podemos ser pesimistas. Yo solo, Jean-Arthus Bertrand, que es un hombre que hace unas películas maravillosas de naturaleza y que hizo un libro muy conocido que se llama La tierra vista desde el cielo. A lo mejor lo habéis visto, un libro de gran formato. Es un fotógrafo que decía que no podemos permitirnos el lujo de ser pesimistas. Y es verdad, ya es tarde para ser pesimistas. Ahora tenemos que confiar. Si yo tuviera que elegir una palabra en estos momentos tan acuciantes de preocupación y que no hay que perder nunca la esperanza de que vamos a poder salir de esta, sería la de columbrar. Me gusta mucho la palabra columbrar, porque columbrar, para empezar, columbres son los ojos, o sea, los ojos se llaman columbres. Columbrones son las volteretas que dábamos de niños, que pones la cabeza y luego te tiras y vuelves a poner la cabeza y te tiras. Esos son columbrones. Y columbrar es vislumbrar a lo lejos imaginando lo que no ves. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en este momento, columbrar. Nosotros tenemos que columbrar cómo podemos salir de aquí. Entonces, una parte va a ser ciencia pura, esto vemos, esto lo vamos a hacer así, estos dos más todos, etcétera, etcétera. Y otra parte tiene que ser vislumbrar casi, imaginar todo aquello que no vemos y aplicar eso que también tenemos, que yo creo que no lo tienen el resto de los animales, que es la imaginación, en donde ya entraría el arte, la poesía, y entraría esa parte humana que nos lleva un poco más allá, que es casi trascendente, para llegar a las soluciones que luego son de índole práctica, no solo para revertir el cambio climático, que eso siempre va a estar ahí, sino para poder sobrevivir. Para poder sobrevivir porque tenemos que pensar que, fíjate, yo cuando nací en el mundo éramos 2.700.000 personas, yo tengo casi 60 años, 2.000, eso, 2.000, fíjate tú, las matemáticas mías, 2.700 millones de personas. Bueno, pues ahora casi se ha triplicado y hoy he leído que para 2050, que está la vuelta a la esquina, pues ya van a ser 8.500 millones de personas queriendo vivir todos muy bien, como es lógico. Eso, o empezamos a desarrollar un modo de vida en el que vayamos de acuerdo con la naturaleza, o si lo hacemos solo, queriendo hacerlo todo con la tecnología, y ahora lo vamos a solucionar con tecnología, y más tecnología, es decir, más de lo mismo que nos ha llevado hasta aquí, no. O sea, esto o lo hacemos con investigación, o lo hacemos respetando al máximo la naturaleza, o la naturaleza nos va a echar, y la naturaleza va a seguir sin nosotros sin ningún problema, porque ahí está bajo la tierra para volver a empezar. A mí hay una cosa que me interesaba, a ver, hemos mencionado varias veces a Antonio Guterres, la CO25, la cumbre del clima, el mayor evento, digamos, diplomático que ha surgido España en los últimos 30 años, que tenía que ver, también se ha realizado en Chile, se ha realizado al final en Madrid, ha reunido a los mayores expertos del mundo para tratar la situación en 2019, y cómo encaramos esto en 2020, porque es una reunión que se va haciendo anualmente, en la que hay que ver soluciones que se apliquen ya, tú has sido una de las expertas que participan en esa reunión, que es ya participar, digamos, en esa élite. Una de las cosas que comentabas ahí y que recordaba en la nota que comentábamos esto es el destino de la humanidad, lo escribimos cada día, es que tenemos que ser conscientes de que todos, de manera individual, podemos aplicar medidas. ¿Pone algún ejemplo, por ejemplo, de eso? Bueno, pues se podrían poner muchísimos ejemplos. Pues yo me quedaría un poco con el concepto que tú estás diciendo. Me gusta mucho pensar, hay una frase de hace muchos años, que yo nunca he sabido de quién es, y si alguien lo sabe, pues voy a agradecer mucho que me lo diga, que decía que los paisajes ya no los conforma la naturaleza, los conforma la política. Y esto es más verdad que nunca. O sea, en realidad la COP25 tiene mucha importancia, aunque se lleguen a decisiones entre unos cuantos países y no abarquen, pues digamos, los países más contaminantes, etcétera, porque es la política la que va a transformar ya no solo el paisaje, sino la naturaleza. Y entonces cualquier decisión que se tome en esta COP25 y en las siguientes cumbres va a influir sobre el paisaje, sobre la naturaleza en general. Yo, de todas maneras, creo que estamos también en un punto de no retorno en cuanto a que, de hecho, conozco muchas personas que están esperando a comprarse coche porque no saben qué va a pasar. Realmente todos percibimos que esto no va a volver a ser igual. O sea, que aquí va a haber un cambio de modelo absoluto, de consumo de cada uno y también de políticas que van a marcar el paisaje y la naturaleza. Bueno, si me dices que ponga un ejemplo, pues empezando por el que te he dicho de hacer una agricultura distinta, también diría que tenemos un problema, además el título de esta conferencia es observaciones del cambio climático y la naturaleza, pues tenemos un problema de desertificación, claro, ¿no? Sí, porque todas las cosas que queríamos comentar y que estamos diciendo, como veis con lo de los saltos, es, claro, con tu larga trayectoria puedes hacer claramente comparaciones. Sí, yo, por ejemplo, claro, yo, pero eso lo puede hacer cualquier persona al observar su entorno, ¿no? A mí hay cosas que me llaman la atención y siempre he pensado, yo siempre pensaba que las especies iban detrás del clima o de la manifestación, de cambio de clima, o sea, es decir, es que, bueno, aquí venía el mosquito tigre porque hacía más calor, o la mariposa gamba, que hay unas plagas ahora que incluso yo he visto la puerta de Alcalá completamente cubierta de una mariposa que viene de África y que brillaba toda la puerta de Alcalá de lo irisado de las alas, de momento, o sea, la cubrieron la puerta y se produjo un fenómeno que ya lo han fotografiado en catedrales porque como están iluminadas las alas son irisadas y despiden unos destellos y yo vi la puerta de Alcalá completamente brillando de esas mariposas porque era una plaga, la mariposa gamba que es noticia cuando viene a veces así, ¿no? Entonces pensaba que era porque hacía más calor y venía ella y ahora pienso que no es así, que es al contrario. Creo que las especies nos están indicando el clima que va a venir, es decir, es una avanzadilla. Primero viene la especie o primero se queda la especie, ya no se va a África, porque nos está diciendo que esto va a ser África. O sea, por eso es tan importante una ciencia que se llama la fenología, que estudia los fenómenos relacionados con la naturaleza y la meteorología, cuando florece el cerezo, cuando llegan las golondrinas. Esto es algo que hacen unos señores, que puede ser un agricultor que trabajaba como una red para el servicio meteorológico. Estos señores tienen una importancia tremenda porque nos están dando unos datos valiosísimos. Claro, pero el problema es que seamos atentos a ello, porque mencionabas el tema de las medusas. En el Mar Menor, las medusas nos sirvieron de advertencia que había un número excesivo porque estaban alimentándose de toda la fauna microbiana y demás que había allí y no hicimos caso. Nada. Esto normalmente siempre nos quedamos en la superficie. O sea, vemos medusas y está todo el mundo muy preocupado por el turismo. Oye, ¿por qué hay medusas? Pues hay medusas porque el agua está eutrofizada, es decir, hay nitratos que están llegando con los fertilizantes. ¿Y por qué han llegado los nitratos con los fertilizantes desde el campo de Cartagena al Mar Menor, que es donde estamos, como un Mediterráneo pequeño, como puede estar sucediendo en todo el Mediterráneo en estos momentos? Pues porque se ha eliminado la vegetación que estaba alrededor de la albucera del Mar Menor. Eso está sucediendo en todas partes. Se urbaniza, se pone una acera y allí que va todo. Cuando se respetaba la vegetación, se quedaban todos los nitratos alimentando a esa vegetación. Se elimina la vegetación pensando que esto no va a pasar nada y te pasa como a mí, como una persiana que le quité un clavo porque quería poner unas macetas y cuando subí la persiana era el tope que sostenía la persiana y se me quedó arriba. Y me dijo mi marido, pero ¿cómo has quitado ese clavo? Y digo, es que pensé que no servía para nada. Pues esto es igual. O sea, tú quitas una cosa, dices, no, aquí vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y vamos a hacer tal. Y no hay nadie, porque somos unos ignorantes, pero yo la primera, o sea, quiero decir que no hay nadie que haya pensado, oye, estas plantas están aquí para algo. Estos arbustillos ahí que resulta que esos arbustillos paraban, detenían las avenidas de agua, las avenidas de salmuera, las avenidas de nitratos que venían de los campos y aunque en el año 87 hubo otra dana muy parecida, aunque no se llamara entonces dana, pues entonces los daños no eran tan grandes porque el sistema todavía no estaba en punto de no retorno. Entonces, la naturaleza aguanta muchísimo, muchísimo, incluso se regenera y vuelve, pero si llega al punto de no retorno, ella va a volver, pero ya no en la forma en la que nosotros la necesitamos, porque la vida nos va a sobrevivir. Es decir, o sea, yo estoy convencida de que si nosotros por cualquier cosa nos tuviéramos que ir a otro planeta o aquí ya no podríamos, tuviéramos agua y tuviéramos que ir a otro lugar, que por qué no, vamos a pensar en muchos millones de años como especie, tuviéramos que emigrar después de dejar esto esquilmado. Siempre quedaría en el medio de un adoquín los líquenes, por ejemplo, que desaparecieron de las ciudades por el dióxido de azufre, que ahora es muy difícil estar en una ciudad y ver pegadito a la corteza del árbol esos líquenes tan maravillosos que son asociaciones de algas y de hongos, ya no están, son los primeros que nos hablaron de que el coche estaba incorporando al aire un tóxico, que no le afecta al líquen, nos afecta a nosotros también a la salud y a nuestros hijos, pero hay que estamos todos respirando como si nada, porque nos desplazamos y oye, es que nos tenemos que desplazar, vale, sí, pero es que tu niño está respirando eso, que ha matado al líquen, que es una especie, que es tu contemporánea. Entonces, nosotros, vendrán otras especies detrás, que no serán nuestras contemporáneas, porque muchas se irán con nosotros. ¿Y nosotros qué tenemos que tratar? Esa red de especies de biodiversidad, que parece que es un tema absolutamente al parte del cambio climático, no, 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 está absolutamente relacionado con el cambio climático, tiene que estar en el centro, la naturaleza, la biodiversidad, las especies, porque ellas pueden hacer, de un lado, absorber CO2, de otro lado, nos van a dar información de los cambios del clima, porque va a haber una avanzadilla que nos va a decir, oye, ¿qué hace esto aquí? Las carabelas portuguesas, ¿qué hacen aquí? Nos hablan también del agua del mar, de la temperatura del agua del mar, y también nos van a ayudar a salir de esta, porque vamos a mantener esas especies que son por las que nosotros podemos existir sobre la Tierra. Entonces, imagínate esto, ¿cómo lo podemos llamar? Pues si solo hablamos de temperatura y de mar, es que nos estamos quedando en la superficie. Esto es muchísimo más amplio y nuestra mentalidad tiene que ser eso, columbrar lo que veo y lo que imagino, y a partir de ahí hacer yo, cada uno, lo que pueda, aunque sea solo no despreciar que estamos en una situación compleja. La biodiversidad es una recurrente en tu obra, en tu anterior libro, El país de los pájaros que duermen en el aire. Que duermen en el aire, ya hablabas de eso, en este las 104 palabras más hermosas de la naturaleza, también lo comentas, porque estamos en uno de los países más biodiversos de Europa. El que tiene más biodiversidad en Europa. Igual es que esta riqueza que aún mantenemos es lo que no nos hace ver el problema que se nos viene. Yo no sé cómo se puede, yo creo que cada vez hay más conciencia, ¿no? O sea, eso no hay duda, pero sí es verdad que… Pero también más críticos, ¿eh? Sí, pero bueno, por lo menos, por lo menos, al margen ya de lo que pienses, el conocimiento no le sobra a nadie. Y realmente yo creo que ya debemos empezar a nombrar a los árboles por su nombre, a los pájaros por su nombre. Hay tantas palabras tan bonitas en la naturaleza y además casi todas se hicieron porque una persona vio algo y le puso un nombre. Y en ese momento se une la naturaleza con la persona. Entonces son, yo digo, como puentes colgantes. O sea, es una… Entonces, mirar la naturaleza con las palabras ayuda mucho a mirarla mejor. Y por eso hay que conservarlas. Y preocuparse, bueno, pues cómo se llama esto. Yo cada día aprendo, cada día aprendo porque no sé cómo se llama todo. Y eso te enriquece y te hace observar y te hace estar feliz de estar en este mundo tan bonito con tantas cosas para mirar. Y que además no cuestan, ¿no? Porque tú vas en el tren y vas viendo ahí el paisaje y es un modo de vivir. Y también, yo creo, ahora de sobrevivir el conocer. Claro. Y por eso consideras el diccionario la obra de tu vida porque es la recopilación de todo eso. Exactamente. Aunque yo no he venido aquí a hablar de mi diccionario. No, 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 no. Es verdad, es verdad, es verdad. No, no, como decía antes. Pero es bonito que sepamos eso. Sí, sí, sí. Sí, para mí este diccionario, que es esto que hay aquí, yo le llamo el libro verde, que es un libro muy humilde, pero bueno, que estoy guardando aquí la naturaleza. que yo quiero, porque además este libro está dedicado a mi nieta y es una manera de enseñarle que las palabras pueden estar guardadas de cualquier manera, pero que si son bonitas van a perdurar y es a lo que yo aspiro a que perduren para ella y que ella aprenda a mirar con las palabras que yo voy recolectando. Este es solo uno de los cinco que va a ser el diccionario aceituno, pero bueno, que es una cosa muy personal, un trabajo muy personal, muy mío y que no tiene más importancia. Aquí la importancia tiene que nos preocupemos de mirar cada uno en donde vive, o sea, solo alrededor, ya vivir observando y dándonos cuenta que muchas veces no hace falta nada más. Esta es la lección que tenemos que asumir nosotros, redescubrir que tenemos una naturaleza cerca, o intentar por lo menos acercarnos a ver los espacios que tenemos. Exacto, exacto, y cuando muchas veces yo siempre lamento, tú eres periodista y eso irá también enriqueciéndose porque a veces hay incendios y no nos dicen qué especie de árbol se ha quemado, o sea, hablan de hectáreas, pero nos dicen, pues, oye, no es lo mismo que se queme un ecualito a que se queme un roble, por ejemplo, o qué especies han ardido, porque ahí había pájaros, había animales, había… Cuando sucedió lo del mar de Menor, todo el mundo habló de peces, pero nadie habló de sargos, de salpas, de caballitos de mar, de Fartez, que es un pececillo de esta comunidad, ¿no?, muy valioso, es diminuto, pero es muy valioso. Es decir, es muy importante poner nombre a las cosas que perdemos también. Claro, porque si solo las nombramos en número, al final la magnitud nos pierde. Sí, y no nos damos cuenta de que son obras de arte que se pierden. O sea, si se quemara el Museo del Prado, pues imagínate lo que sería, ¿no? Bueno, pues cada vez que perdemos un espacio o sucede una catástrofe, estamos perdiendo algo único e irrepetible. Y, bueno, yo no me gusta nada ponerme en plan catastrofista, pero sí me gusta pensar que podemos enriquecer nuestra propia existencia conociendo las palabras de la naturaleza. Hay una cosa que nos estamos ya acercando, digamos, que al final de lo que es la charla y que quería tratar, que tú eres de Galicia, desde que has observado mucho, pero tienes una relación muy directa con nuestra comunidad y con esta provincia en particular. Sí, además, bueno, esto ya es un clásico. Yo estuve aquí presentando un libro, ahí se hizo una presentación. Tu primera visita aquí. Sí, contigo. Y además, bueno, pues leí un artículo que no estaba en ese libro, que era sobre Calpe, porque yo mis veraneos los pasé en Calpe. Me quemaba totalmente, porque venía de Zamora. Mi padre es militar. Primero nací en el desierto y después mi padre nos llevó por toda la geografía. Y en Zamora vivimos unos años. Y de Zamora nos traían en julio alicante y nos quemábamos. O sea, yo mis quemaduras son todas de aquí. Pero recuerdo esos veranos con muy buenos recuerdos. El Mediterráneo para mí, o sea, siempre digo, tengo que bañarme en el Mediterráneo. Nosotros vivimos al lado del mar, en el Atlántico. Me encanta. Me puedo bañar a 11 grados. Me da igual. O sea, me adoro las rías gallegas bañarme. Me siento fenomenal en el agua, pero como en el Mediterráneo no hay nada. Y esos baños que yo me di en Calpe los llevo en mi memoria. Y entonces aquí leí un artículo que cuando quise guardar cosas para mi nieta, pues decidí que aunque no estaba en el libro que había presentado, pues ese lo iba a rescatar y lo iba a guardar aquí para ella. Entonces, si os parece bien, cerramos con la lectura de ese artículo. Por favor. Que ya casi es como una canción que canto siempre que vengo aquí. Y bueno, es una cosa muy personal y muy, pero muy del Mediterráneo también, ¿no? Y además sobre mi padre. Espero no emocionarme porque mi padre falleció. Bueno, voy a ver. Si alguno lo habéis oído ya, pues lo siento, porque es la segunda vez. Pero mi padre compró una tienda de camping aquel verano en el que cayó la tormenta del siglo en Calpe. Recuerdo la voz de mi madre. Despierta, despierta. Y el colchón de aire flotando sobre el agua recién caída de los cielos alicantinos. Dormimos en el coche. Un rayo partió en dos una grúa de la playa y se bañó en las olas. Volaron las tiendas del camping durante toda la noche como murciélagos azules, verdes, naranjas. Nuestra tienda era azul e iluminaba y se iluminaba de amarillos y de rojos por la mañana. Cuando amanecía, todo el camping se despertaba. No había forma de permanecer ni un segundo bajo el calor de incubadora de la lona soleada. Mi tía y mi abuela, que siempre consideraron un poco ordinarios o de hacer camping, se instalaron en una preciosa venta, la Chata, desde cuya televisión vimos el anunizaje del Apolo. Nos enseñaban su habitación y sus camas y su balcón bordeado de bugambillas, como si estuvieran mostrando la civilización a unos indios. Pero el camping tenía cosas buenas. Mi madre, todas las noches, preparaba una sopa de sobre mientras mis cinco hermanos y yo mirábamos como gorriones a los ingleses de al lado, dueños de una fábrica de caramelos. Pero nada era más dulce que la ducha al regresar de la playa. Yo esperaba mi turno, el jabón, el peine y un traje de baño limpio en una mano, la silla plegable en la otra. Tras la ducha, abría la silla de tijera bajo un pequeño espejo, me subía y me peinaba. Era el mejor momento del día. Acababa de librarme de la abrasadora mezcla de crema blanca y de arena que emergía de la bolsa de la playa como una amenaza en un bote azul metálico. Me daba grima hasta el ruido que hacía la lata al cerrarse. Mi abuela era la única que no se quemaba. Jamás en bañador, con sus vestidos camiseros, toda elegante, leía el periódico a la sombra. Ni siquiera se mojaba los pies en la orilla. Supongo que todo aquello del sol y de la playa le parecía otra ordinariez. Y yo le llevaba cubos de mar y pedazos de caracolas. Una tarde me compré un libro cuajado de ilustraciones, los cuentos de Andersen, que conservé hasta que un amigo de mi marido me lo pidió para leérselo a su hija una noche de hace 15 años. Ahora vive en Namibia. Rafa, si lees esto, por favor, encuentra el libro. De vez en cuando el viento de Levante traía una frase a la playa. Hay algas. Esta sentencia corría por la arena tanto como el propio viento. Hay algas, hay algas, hay algas. Hasta que se perdía el rastro del primero que lo dijo. Pero eran solo hojas acintadas de una planta superior que da flores y da frutos bajo el agua salada. La posidonia oceánica, que vive en los fondos arenosos más limpios. Hay algas. Es lo mejor que le puede suceder a una orilla. Desde esa limpísima orilla volvíamos al camping bajo un sol de justicia. Las toallas, las sombrillas, las gafas de bucear, las palas. Nada más tocar tierra firme, mi padre le compraba a mi madre una copa de esos zumos de naranja que dan vueltas como el mundo en una máquina. Con la boca seca mirábamos a mi madre beberse hasta la última gota de naranjada y yo pensaba que no podía haber una prueba de amor más grande que aquella de mi padre al pedir un zumo para aliviar a mi madre el torturador regreso de la playa. Pero lo mejor sucedía al acabar las vacaciones. Solo un poco antes de alcanzar la máquina del zumo, mi padre... No, apesadumbrado ya por la lejanía marina... Tiraba de pronto todo... No puedo. Pues yo sigo. Apesadumbrado ya por la lejanía marina, tiraba de pronto toda la humeante arena, aletas, gafas, toallas, sombrilla, y salía corriendo hacia el mar gritando ¡El último baño! Menos mi madre, todos le seguíamos. ¡El último baño! Y llegaba el otoño. Muchas gracias. Bueno, pues es la segunda vez que lo leo aquí y vuelvo a echar la lágrima. Es que es muy emocionante. Yo no sé si alguien se ha quedado con ganas de preguntarle alguna cosa, Mónica. Veo aquí gente ya levantando el brazo. Va, empecemos por aquí. Dígame. Bueno, primero yo he oído decir que no retorno. Yo soy súper pesimista, sobre todo después... Súper pesimista, sobre todo después de cómo veo que está evolucionando la cumbre de Madrid y esto sí que creo que no tiene retorno. Pienso que el que tiene que tomar las múltiples decisiones para que esto se arregle son los gobiernos que no están por la labor. Estados Unidos, la India que es el futuro peor que nos podemos esperar, Rusia que da una de cal y otra de arena pero que no hace absolutamente nada, ahora Brasil ya sabes cómo está con el tema y demás. Mientras esos... Y la China, se me olvidaba la China, ¿qué tal? Tremendo. Mientras estos países no estén por la labor, quieran seguir creciendo, se peleen entre ellos y demás, la solución está cada día... La solución mala, la solución de que no retorno, está cada día más cerca. Me da verdadera miedo. ¿Qué solución daría yo? Convencer a estas personas, a estos dirigentes, para que se involucren. Porque si no, no se va a poder conseguir nada. Tran, ya sabemos cómo es, etcétera, etcétera, el otro, el otro, el otro. Entonces, eso es importantísimo. Eso siento decirlo porque ha sido todo muy bonita la conferencia y tal, pero la profundidad muy mal. Y luego yo quería preguntarte sobre el tema de la naturaleza. A mí me preocupa mucho, no sé si será como tú decías antes, que soy un poco imaginativo, me preocupa mucho el comportamiento de los insectos que puedan ser portadores por su cambio de comportamiento. Ya se está viendo el zika, el dengue, yo cogí el dengue tres veces en Cuba. Y entonces, ese comportamiento del mosquito hembra, de egipcios y tal, bueno, el mosquito tigre, para redondear, y otro tipo de mosquitos ya se ha comprobado también con el tema de las abejas y tal. Ese tema me importa mucho. Si me podías contestar, sería muy amable. Pues sí, encantada, muchas gracias. La primera cuestión, aunque parezca que no vamos a, que es un poco un brindis al sol lo de esta reunión, estas cumbres, es un brindis que hay que hacer porque no deja de ser Europa la cuna del pensamiento, del arte y también puede ser la cuna de una actitud ante un problema ecológico, que por supuesto los países que se están desarrollando en este momento ya están más desarrollados que nosotros y que están fabricando a toda velocidad y que se están incorporando al consumo, como China, la India, etcétera, esos países nosotros también ya estamos marcando una senda y todavía no están en ese, están como nosotros a los años 60 o 70, solo están pensando en crecer, ¿no? Pero nosotros también tenemos esa capacidad de filosóficamente, aunque sea, ir dando un punto de, una dirección, ¿no? Marcar una dirección. Entonces, aunque no hay un, precisamente el jefe del organismo mundial meteorológico, depende de la ONU, ha dicho que la COP de París, que fue un acuerdo que se aplaudió mucho, no se ha notado nada y seguramente es así, porque claro, siguen creciendo las emisiones, pero sí es importante que se hable de esto y que políticamente se dejen unos pensamientos o un modo de ver que les haga al menos pensar que por ahí hay que ir, ¿no? Y por otro lado, la segunda cuestión relacionada con los insectos, yo tengo la misma preocupación. O sea, para mí el enemigo público número uno de la humanidad es el mosquito. Eso, he dicho antes que he viajado mucho y lo que más me preocupaba es que me picara algo. Realmente transmiten enfermedades, ese problema ya está aquí, o sea, eso no es, lo tenemos en Galicia con la misma asiática. Nosotros somos grandes desordenadores, o sea, nuestra cualidad mayor como seres, o sea, como especie es que desordenamos, desordenamos todo, hemos desordenado al mundo, hemos transportado especies que hemos hecho que traspasaran sus barreras biogeográficas, entonces hemos desordenado al mundo, somos grandes desordenadores, pero también hay un movimiento porque el clima ha cambiado, etc., y se están situando aquí. Ese es uno de los problemas más graves que nos vamos a encontrar. Entonces el mosquito tigre no puede ser, o especies asiáticas no puede ser que estemos preocupados por si nos pica. Tenemos que estar preocupados de, oye, ¿qué nos está indicando? ¿Qué está sucediendo? Y desde luego eso va a llegar y ya está aquí. O sea, vamos a tener que vacunarnos, vamos a tener que estar pendientes, a lo mejor llevar ropa de manga larga, cosas que hasta ahora, o sea, como si viviéramos en el Congo. O sea, eso puede que esté avanzando hacia aquí, desde luego. Y los insectos, es curioso, ni con lanzallamas, ni con ningún método de exterminio se ha conseguido acabar con ni una sola especie de insecto. Y además se adaptan. Es la fórmula más exitosa de la naturaleza. Sí, en Cuba yo hablo con, cuando van a fumigar, todos los fumigadores dicen, si es que no sabemos qué hacer, si es que le metemos a estarro una vez a ver si cambia, porque es que se adaptan a cualquier tipo de fumigación. Son increíbles las posibilidades de adaptación que tienen a cualquier medio. Sí, es un problema. Más preguntas. Tenemos por aquí un señor. ¿Le pueden pasar, por favor, el micrófono? Gracias. Bueno, en primer lugar, ¿se oye? Sí. En primer lugar, felicitarle por su conferencia. Siempre llevo consigo un trabajo preparatorio que el público no lo conoce. Bueno, me llamo Ricardo Zafrilla, soy geógrafo y doctor en Historia y catedrático jubilado. Entonces, algo he leído y te he procurado de la conferencia, antes que he venido más, porque he visto la palabra encuentro. Si es conferencia, dos palabras y nos vamos. Y en el encuentro creo que no te va a tener. Lo que pasa es que le tengo que llamar la atención al periodista porque está ocupando demasiado protagonismo. Y he de decirle que en la cumbre de expertos que ha nombrado protagonismo, en la cumbre de expertos, el doctor Barden en Biología, el doctor Alejandro Sanz, catedrático de la Unión Europea, la línea creta catedrática de la ONU, en fin, gente no preparada. Y va al pairo, muchísima población de España, al pairo del catastrofismo propulsado e impulsado por periodistas que tenían que ser fedatarios de la actualidad y son fedatarios naturalmente de la empresa. Y esto lleva al catastrofismo. Aquí ha habido un capitán de fragata que está comandando hoy en Singadura, el Esperides, habrá llegado ya a su sitio, el buque científico quizás de los más modernos del mundo es español. Y no fue catastrofista. Y tenemos a lo largo de la historia periodos catastrofistas, como tú bien sabes, si empezamos a sustituir los climas desde el Pleistoceno, es horroroso, pero se hace falta millones de años para darnos cuenta. Sí, perdón, pero... No, termino ya, termino ya, por favor. Le ruego que no me corte. No, si no lo corte era por dirigirle la pregunta. No, 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 ya la dirijo yo, que fui al colegio y hice hacerlo. Bueno, y en este catastrofismo, claro que sí, porque tengo que aprovechar el foro, y voy a referirme a cosas que ha dicho, no las que yo diga. Se ha referido a la población. Maltus, cualquier chaval que va al colegio, va al instituto, lo suspendemos si no sabe la teoría maltusiana, que los pobres no podían tener hijos, porque ya había 800 millones de seres urbanos. Claro, se equivocó, porque vino la revolución industrial. Vino que se acabó con la epidemia de la patata, y se pudo alimentar. Después vino la revolución de los deportes, segunda revolución industrial. Aquí tenemos en la cuarta revolución industrial. Y con el presupuesto de la NASA, de cuatro años, tú bien sabes que el Sahara lo ponemos en regadío. Pero no es necesario, porque España, creo, lo he dicho aquí hace dos semanas, un catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, de Ingeniería Agrónomo, muy, muy, muy preparado, y sobre todo con un gran poder de comunicación, que España, solamente España del 40%, del 100%, que emite del hidrocarbónico, del CO2, la comunidad valenciana, con su alfombra verde, asume el 40%, porque emite, con la fotosíntesis, emite el 40% de oxígeno. Y has dicho a lo largo de tu intervención, que efectivamente en el subsuelo está también el otro cielo. Es decir, que me estoy refiriendo a todo lo que has nombrado. Y el Club de Roma impulsa la conferencia mundial de la población de 1970. Estábamos entonces en la universidad, y se nos decía que había ya más de mil millones de habitantes y no podíamos llegar a dos mil. Hemos llegado a siete mil. Y no ha pasado nada. Lo cual es un problema de redistribución de la riqueza. Y para terminar, la basura, de la que se habla poco. Y tenemos los bosques valencianos, desgraciadamente, se llevó la palma en basura. En los bosques valencianos. Las playas lo desconozco, pero los bosques sí podemos ser recorridos. Pero no yo, los recorridos, biólogos. Alguna bióloga importante venida de Toronto lo ha comprobado. Y esta basura llena de plásticos como los que usaba la niña Greta en el tren para desayunar. Decir nada más, que España es un país rico en flora y pobre en vegetación. Tenemos más de seis mil fanerógamas. Como geógrafo, así lo aprendí. Entonces, la pregunta. Un plan cuatrienal, un plan cuatrienal, se suspenden todas las... queda congelada la fundación y se crea una fundación que será la vegetación nueva, peninsular, con toda clase de bosques adaptados a su entorno, a la sequía, a la edafología de los suelos, etcétera. Y lo haríamos con la población penal en cuatro años que la constitución prohíbe los trabajos forzados, pero no los trabajos sociales. Pues muchas gracias. Pues sí, sería una gran idea, desde luego. En este asunto, yo creo que ya no podemos restar fuerzas, ¿no? Ya tenemos la política para discutir y para ponernos unos contra otros, ¿no? Vamos a intentar respetarnos todos, incluso aunque no nos gusten, ¿no? Yo, a mí no me gusta nada Bardín, ni me gusta, yo qué sé, pues Alejandro Sán me encanta como canta, pero a lo mejor no. Pero yo creo que no debemos de ir por ahí, o sea, aquí no, para este asunto no. Necesitamos a todo el mundo, no podemos dividirnos entre los que creen en el cambio climático y los que no creen, los que tal, o sea, es que no. O sea, aquí estamos todos en el Titanic y es una soberbia pensar que aquí, o sea, es que tenemos que solucionar esto. Necesitamos a todos, todas las mentes, toda la imaginación, todo lo que se pueda unir. Entonces, no me gusta nada hacer política, o sea, el ponernos unos contra otros incluso en esto, porque hasta para, la política está intentando hacer bandos y no, o sea, esto por favor es muy serio, es un futuro y aquí hay que estar todos pensando cómo salimos de esta, seamos del lado que seamos, seamos catastrofistas, no, o sea, en todo. no me gusta nada el catastrofismo, por supuesto, porque no estás haciendo nada, o sea, aquí no te quejes, haz algo, ¿no? Pero todos y sin pararnos a discutir de si, no, si la niña Gretas y tal, todo eso me parece estéril, o sea, la niña ha hecho lo que ella creía, venir como quería, pero no se puede ir contra tal, porque eso nos quita fuerzas, necesitamos dedicarnos a otra cosa que no sea hacer de esto una cosa casi como de patio, ¿no? De patio de vecindad, o sea, aquí vamos a mirar con altura como propone usted, ¿no? O sea, vamos a un plan cuatrienal, sería estupendo con las especies autóctonas, qué mejor si esas especies conocen esa tierra, se adaptan a su suelo, seguramente hacen algo que nosotros ahora mismo no sabemos, que hace que la tierra se retenga mejor, y todo lo que venga del cielo no nos va a llevar el suelo, porque esto es un drama, que estemos perdiendo suelo, es que necesitamos el suelo para comer, es que comemos del suelo, entonces, que se nos vaya la tierra con las danas, no solo que se inunde el pueblo y todo esto, es que se nos ha ido cuántas toneladas de tierra se ha ido con la última dana, ¿y por qué se ha ido tanta tierra? Porque no había manos para agarrarla, ¿cuáles son las manos para agarrarla? Las raíces, las raíces de las plantas que vivían aquí, que han vivido siempre aquí, y un plan cuatrienal, yo no sé políticamente cómo organizarlo, si con niños, con presos, conmigo, vamos, vamos a hacerlo, claro que sí, es una idea fabulosa, pero vamos a ampliar nuestra mente en eso, en pensar positivamente cómo salir de esta con todas las propuestas y sin perder el tiempo y sin perder el tiempo en menudencias que de verdad ya no podemos estar en eso. Ahí es mi punto de vista. Gracias a usted. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Pues, si puede pasar por favor el micrófono. Gracias, buenas noches, buenas tardes, yo soy Vicente, soy ingeniero y trabajo en temas de residuos, entonces, bueno, pero tengo, me gusta mucho la naturaleza, conozco muchos nombres de aves, de plantas, y en fin, no soy biólogo, pero casi, soy ecólogo, o sea, me gusta la ecología, me gusta la naturaleza y la verdad es que no te conocía, Mónica, y me ha encantado tu ponencia, me ha encantado tu presentación y agradezco también tu mensaje optimista y el tono o la forma en la que has enfocado toda tu presentación y es verdad que al principio de la ponencia has dicho que en fin, que cada vez éramos más, yo he estado en fin, tiempo atrás en activismo social y demás y me pasaba una cosa y me gustaría compartirla contigo y saber tu opinión y era que cuando estás en una dinámica o estás en un cierto foro o pensando en ciertas cosas da la casualidad que te rodeas de gente que muchas veces piensa esas mismas cosas y entonces piensas que hay algo cambiando y que hoy parece que cada vez somos más pero resulta que un buen día si sales de ahí te das cuenta que al final no somos tantos entonces a mí me da tú eres optimista pero también has hablado de que como especie pues tenemos un poco los días contados y yo creo que también lo tenemos así bastante más contados de lo que pensamos porque cuando miramos a nuestro alrededor pues hay gente que sí que piensa ciertas cosas o que sí que siente ciertas cosas pero hay otros muchos que no sé me da la sensación que o bien por la televisión yo no tengo televisión desde hace 14 años o sea sí que me informo pero no me gusta la televisión pero yo creo por ejemplo la televisión es un sumidero de tiempo de las personas como especie humana por donde se nos va la vida a todos y luego por la manipulación que existe a nuestro alrededor no sé quisiera saber un poco que sí porque tú eres muy optimista y has hablado de que somos más pero no sé a ver qué piensas pues mira Vicente yo lo que pienso es que creo que coincidiendo un poco con la intervención anterior el mensaje catastrofista que ha sido digamos lo que lo que ha imperado con razón pero siempre hay un rechazo no queremos vivir preocupados entonces eso a eso ha podido provocar un cierto rechazo y que la gente bueno pues prefiera ver cómo va el fútbol o la televisión o lo que sea o sea es lógico o sea tú a una persona le dices que te vas a morir es horrible no bueno ya sabemos que vamos a morir pero si alguien te está diciendo otro rato vas a morir vas a morir pues no lo vuelves a ver porque oye es que hay que disfrutar de la vida entonces vamos a disfrutar de la vida es un momento apasionante o sea este momento es apasionante sobre todo para una persona como tú que trabajas y eres un experto o sea es un momento apasionante y es como lo tenemos que ver nosotros estamos en un momento apasionante es una encrucijada nada va a volver a ser igual o sea esto aunque sea testimonial o que está pasando no esto ya todos estamos notando que hay un cambio y es muy importante dirigirlo hacia una mentalidad positiva de ilusión de inclusión de todo el mundo da igual la edad el país la persona de donde proceda todo o sea que piense de una política o de otra antes tú me dijiste una palabra transversal que sea transversal esto tiene que ser un sentimiento transversal y además un amuno decía que no sabía por qué decía que dice no entiendo por qué se dice que el hombre es un ser racional es un ser sentimental los humanos somos sólidos sentimentales no me he hecho a llorar aquí pero bueno que cualquiera se puede emocionar es un don poder emocionarse poder apreciar la belleza entonces tenemos que ir por ahí por una emoción común y una ilusión de salir de esto porque en las situaciones límite luego salen cosas maravillosas entonces probablemente estamos en uno de esos momentos en el que cada uno en nuestro ámbito probablemente podremos hacer algo pues vamos a hacerlo y eso esa ilusión se contagia más que te vas a morir te vas a morir vamos a morir todos o sea no sí todos los que estamos aquí vamos a morir eso no hace falta que os lo diga es verdad es la única verdad que conocemos pero claro si yo llego aquí vamos a morir vamos a morir vale o sea yo pienso que como especie oye una nieta acabo de ser abuela es que quiero que mi nieta viva y viva bien y me preocupa mucho más todo esto desde que soy abuela entonces sí o sea pero vamos a ilusionarnos vamos a ilusionarnos con esto tú sobre todo eres un experto pues tu trabajo es más importante hoy que nunca más importante hoy que nunca pero cualquiera que se dedique a cualquier actividad es importante tú eres periodista pues la manera en la que escribo qué cuento cómo lo cuento voy a asustar o voy a invitar a pensar a hacer yo creo que ese es el camino y en eso estamos y no hay que perder tiempo en asustarnos ya porque ya estamos todos asustadísimos y ahora aunque te parezca que haya personas que no se preocupan yo cada vez pienso que la gente es más consciente recicla quiero que vamos a ir a consumir menos me parece que esto nos va a traer un ahorro vamos a ahorrar todos mucho más ya te piensas oye esta ropa la necesito esto lo necesito no lo necesito vamos a a lo mejor a leer más a consumir menos a mirar más a saber más que al fin es la mayor riqueza ¿no? el saber entonces podemos vivir de otra manera mucho más barato no cambiar todos los electrodomésticos este se puede arreglar y a lo mejor sigue funcionando el coche se puede arreglar y a lo mejor sigue funcionando o me voy andando que a lo mejor puedo ir andando cada uno en su ámbito seguro que tiene mil cosas por las que ilusionarse y pensar oye esto es un grano de arena pero este grano lo he puesto yo pues con esa llamada la ilusión terminamos muchísimas gracias por acudir muchísimas gracias Mónica gracias gracias muchísimas gracias